Cejas perfectas laminadas desde casa es lo que promete este kit. Mira que maravilloso se ve como ella solamente con un kit de laminado desde su casa puede hacer unas cejas perfectas que te van a durar hasta 3 semanas. Así como lo estás escuchando, así que amiga por supuesto que lo vamos a probar. Yo estuve encargando este por Amazon porque este trae todo lo que necesitas, o sea no tienes que tener ni buscar ninguna otra cosa. Vamos a destaparlo para ver qué cosas trae. Así es como viene por dentro, lo chévere de estos kits es que traen las instrucciones para que podamos hacerlo paso a paso. Y aquí te va explicando todos los métodos como lo tenemos que hacer. Por dentro luce de esta manera y es bien sencillo de identificar porque trae los números y los nombres para que sepamos qué debemos hacer. Entonces manos a la obra a ver cómo nos va a quedar. Y no hay una modelo mejor para hacer esto que yo porque mira bien mis cejas como estas lucen hacia abajo y hacen de que mi mirada siempre se vea como cansada, triste y mayor. Así que si este producto funciona va a ser la solución a los problemas porque vamos a amanecer con esas cejas regias. Así que vamos a empezar. En esta cajita trae todos los utensilios que vamos a necesitar para hacer las cejas como brochitas y también este tipo de algodones pequeñitos y aplicadores. El primer paso va a ser limpiar muy bien las cejas. ¿Por qué? Porque deben estar libres de maquillaje y también libres de oleosidad. Ya yo me lavé previamente muy bien el rostro y ahora lo que voy a hacer es a colocar el limpiador que trae el kit. En el kit sería el paso número 5, el limpiador. Entonces lo que voy a hacer es a colocarlo muy bien en todas las cejitas para remover cualquier tipo de suciedad o grasita o residuos de maquillaje que podamos tener. Ok, aquí la limpie súper bien. El siguiente paso es utilizar vaselina como una capa protectora para la piel. Yo tengo esta vaselina acá y lo que vamos a hacer es a colocarlo pero no en los vellitos sino en el bordecito. Donde no la vamos a laminar para poder hacer una capita protectora y el aclarante no nos dañe la piel. Luego que este paso está bien protegido vamos a aplicar el paso número 1. Que trae el combo que es la pega y dice que utilicemos este tipo de producto para peinarlo muy bien luego de un minuto de aplicado. Entonces primero vamos a aplicar la pega. Es bien importante que apliquemos suficiente pega ya que este es uno de los pasos fundamentales para que queden bien laminadas. Dice que esperemos 30 segundos. Y después dice que con este palillito que es en forma de Y vamos a peinarlas en una sola dirección. O sea que la vamos a peinar todas hacia atrás. La voy a peinar yo para que me vaya quedando ya la forma que quiero que me quede. Y vamos a colocar este paso que está acá que sería el producto que nos va a fijar las cejas o a la mina. Lo vamos a estar colocando con una de estas cositas chirriquiticas. Huele bastante fuerte y lo que necesitamos con esto es fijarnos muy bien las cejitas solo donde tenemos vellitos. Esta técnica para personas con muchas cejas o con pocas cejas sería excelente porque las que tienen muchísimas cejas ayudan a domarlas. Y las que tenemos poquitas ayudan a levantarlas. Esto es algo que me quería hacer realmente desde hace bastante tiempo y nunca me lo había hecho. Y algo chévere es que ahora podemos hacernos estas cositas desde casa. Y lo chévere también es que traen todo el paso a paso como lo podemos hacer. Luego dice que lo envolvamos y aquí trae el papelito plástico con el que lo vamos a envolver. Y que debemos esperar de 10 a 12 minutos a que esto haga su efecto. Este combo me encantó porque trae todo. Aquí trae los papelitos para que lo podamos pegar en las cejas. Y aquí lo vamos a dejar reposar y nos vemos en 12 minutos. Ok, ya aquí pasó el tiempo. Ahora lo que debemos hacer es retirar este plástico. Y con un algodoncito vamos a quitar todo el exceso de producto. Y el próximo paso sería colocar esto con otro nuevecito. Y aquí lo que vamos a hacer es a colocarlo en la cejita porque esto es lo que dice que nos va a fijar todos los pasos que hemos hecho previamente. Estoy demasiado ansiosa de ver cómo va a quedar esto porque si esto funciona sería un acierto total. Yo lo que voy a hacer con uno de estos palitos es tratar de quitar como que donde está la piel. Y de igual manera en la parte de arriba. Y asegurarme de que quede bien aplicado en todas las cejas. Y volvemos a colocar un poquito más de cinta y lo dejamos reposar por 10-12 minutos más. Ya pasará el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es a retirar este plástico. Dice que con uno de estos cepillitos lo peinemos muy bien para ir quitando los residuos. Y dice que con un algodoncito y agüita fría retiremos bien como todos los excesos de producto. Vamos a hacerlo muy bien. Luego dice que nos vamos al paso número 5 y lo apliquemos para quitar todo. Esto es un limpiador. Entonces como para quitar y cerciorarnos de que no nos quede ningún tipo de residuo de producto. Luego dice que apliquemos la nutrición. Esto lo que va a hacer es a nutrirnos y a dejarnos esas cejas de ensueño. Y este sería el resultado final. Realmente lo amé con locura. Aquí lo que hice fue retirar el producto y luego peinarlo con los cepillitos. Y así me quedaron. De verdad que me parece una mega opción para estar arregladas todo el tiempo. Ya que la ceja recuerda es el marco de la cara. Y fíjate bien como de este lado se me ve mucho más lindo. Se me ve el párpado más amplio. Y se me ve el rostro un poco más alegre. Mientras que al tener la ceja hacia abajo se me ve mi rostro un poco más triste. Y me veo con mayor edad porque da la apariencia de que el párpado estuviera caído. Así que dime tú que opinas. Pero yo lo amé. Y como siempre te voy a dejar en mi perfil el link para que puedas comprarlo. Si quieres intentarlo. Y en el primer comentario. Te envío un beso. Bye.